Lo interesante fue la presencia de todos los representantes que tienen injerencia sobre el tema, porque han venido representantes del Ministerio de Gobierno, donde lógicamente nos hacen un planteo a nivel provincial, han venido nuestras señoras juezas de falta, que en definitiva son las últimas en tener que aplicar o las primeras en tener que aplicar la norma vigente en la ciudad, han estado los inspectores de tránsito, han estado representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del representante en la provincia, y para nosotros es muy importante la opinión de ellos y se ha conformado a partir de ahora una mesa permanente de trabajo donde vamos a estar trabajando justamente sobre los cambios que se vienen dando. Hay que explicar que los cambios se vienen dando, es decir, justamente no están terminados, estamos en un proceso de un decreto municipal, según nos comentaban de tránsito municipal, estamos en el proceso de implementación del control y los códigos QR y demás cuestiones que aparecieron acá como novedosas, así que nosotros desde el Consejo Deliberante vamos a acompañar este proceso y básicamente para informar al ciudadano cuáles son hoy las cuestiones que se van a exigir. En principio es un proceso que se viene dando, no está todavía consolidado, por ende es difícil decir de tal o cual forma. Tomo las palabras del licenciado Cuenca, que decía que la licencia digital no reemplaza la física y esto hay que explicar, o sea, para tener una licencia hay que hacer el trámite ante el organismo correspondiente, es decir, no es que uno por medio del celular, para hacerlo sencillo, puede renovar o puede adquirir una licencia. Para tener la licencia de conducir hay que hacer todo el proceso, es decir, inscribirse, rendir los exámenes, rendir el examen médico, rendir el examen teórico práctico y una vez que apruebe dentro del organismo específico va a tener la licencia y esa es la licencia que después puede exhibir eventualmente de manera, digamos, no física, pero siempre y cuando tenga el soporte físico. O sea que de todas maneras van a tener que tener los dos, digamos, el conductor va a tener que exhibir las dos, digamos, cuál sería la función en este caso de la digital. Gracias. No, en principio por ahora todavía la base es la física, ya va a llegar el momento en que la digital esté totalmente en función y podría exhibir una u otra, no hay problema, o sea, esas son cuestiones que surgieron de esta charla, cómo hacer para que el circuito se complete, saber si está vigente o no y demás y sobre todo saber informar ante cualquier infracción. Usted decía que está en proceso todo, un proceso que puede llevar cuánto tiempo esto, digo, porque la gente escucha y va a decir, me tengo que hacer ahora, digamos, es un proceso que recién inicia, puede llevar cuántos meses. Lo que hay que tener en cuenta es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un organismo que, bueno, en este caso no es una modificación a la ley, sino es una ampliación a la ley. Y en esta ampliación hay que ver cómo cada distrito va adecuando. Por ejemplo, provincia tiene un problema menos que nosotros porque ellos están de alguna manera más práctica ya interconectados. A nosotros nos cuesta todavía, bueno, en eso tenemos que trabajar desde el municipio. Nosotros lo que nos llevamos desde acá como comisión es mucha tarea para hacer y lógicamente ver la posibilidad de seguir con estas reuniones, ya no tan ampliadas, pero sí hay reuniones con estos sectores para que podamos intercambiar los avances y, bueno, después informar correctamente. ¿Piensan elaborar algún proyecto o algo? Los concejales, ¿cuál va a ser su tarea además de esta reunión? Bueno, esto surge lógicamente de esta reunión, van a surgir seguramente ideas y proyectos. Yo después, como presidente de la Comisión de Transporte, voy a empezar a recopilar. Voy a conversar con cada par mío si alguno va a presentar algún proyecto o si vamos a hacer un proyecto en conjunto desde la comisión.